Bueno, trae una serie de acciones que vayan a regular el tema del uso de las carreteras, de los bulevares, en las calles, en respetar también los tácticos, porque vemos también que en el tema de los accidentes de ciclismo, en un porcentaje importante es culpa del ciclista, en ir en contra, en ir distraído, en ir escuchando música, etc. Hay muchos detalles y entonces habremos de regular para poder disminuir al máximo y poder tener una claridad en el tránsito que cada vez es de mayor afluencia, pero que también es una forma de respeto en la ciudadanía al esquema, como lo digo, integral del ciclista, del motociclista, del transeúnte, de los mismos automovilistas.